Hola chicos y chicas, como están el día de hoy? Espero que estén muy muy bien y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante como cada día viernes que es el tema de la vida después de la muerte ese es el tema que vamos a ver el día de hoy y vamos a ver varias cosas acerca de él por ejemplo, vamos a comenzar diciendo que generalmente han hecho investigaciones relacionadas con la vida después de la muerte y estas investigaciones son relacionadas con cómo está compuesto nuestro cuerpo en general nosotros no solamente somos un cuerpo físico, sino también somos un cuerpo mental somos un cuerpo causal o intelectual y también un cuerpo supracausal o ego sutil así se llama, el cuerpo supracausal o ego sutil, ¿qué significa? significa que es la sensación de que estamos separados de Dios ya, eso es el cuerpo supracausal o ego sutil el cuerpo causal o intelecto procesó de toma de decisiones y la capacidad de razonar ya, eso nos ayuda en nuestro razonamiento el alma es el principio de Dios dentro de cada uno de nosotros el cuerpo mental se relaciona con sentimientos, emociones, decisiones también el cuerpo vital se relaciona con la energía vital del cuerpo que sostiene la vida y el cuerpo físico son los cinco sentidos el tejido que involucra el cuerpo, la sangre y los órganos esos son por qué estamos compuestos en general nuestro cuerpo ya, ¿qué sucede después de la muerte? ustedes se preguntarán aquí el cuerpo obviamente se va de la tierra, ¿cierto? y la energía vital se libera y retoma al universo el cuerpo sutil viaja a un plano sutil como es el cielo la región de las tinieblas o el infierno dependiendo de los méritos o pecados cometidos de la persona en la tierra nosotros vamos a ir al infierno o al cielo y esto tiene también sus planos los cuales podemos acceder con nuestras actitudes nuestras tomas de decisiones pensamientos que hicimos en la tierra y también de nuestro ego ¿cuáles son los tipos de muerte? se podría decir ya, hay dos tipos en general de muertes que son muerte final destinada que este es el momento de la muerte del que nadie puede escapar porque no sabemos en qué fecha va a ocurrir no sabemos cuándo va a ocurrir ya, nadie puede escapar y la número dos es la posible muerte donde la persona tiene posibilidad de morir si es su decisión o no ¿ya? una persona que no ha podido superar por ejemplo una crisis y tiene desórdenes de personalidad muy severos podrá pensar en quitarse la vida por ejemplo matarse a uno mismo significa que la persona tiene un nivel espiritual muy bajo ¿ya? y esto se reduce también por la depresión que tiene la persona ¿ya? los demonios también entran en los espíritus los demonios ayudan también a que la persona tenga más depresión y pueden hablarle como para presionarlo para quitarse la vida ¿ya? sobre todo como les digo a los suicidas los hombres abren la puerta en general a estos espíritus malignos por el tema general de esta depresión la depresión es la que genera este tipo de entidades que pueden llegar a la persona más fácilmente ¿ya? eso sería como la primera parte del video del día de hoy acerca de la vida después de la muerte como ya hablamos hay subplanos podemos irnos al cielo podemos irnos al infierno depende de las decisiones que uno tome y como les dije yo hablé también de los tipos de muerte ¿cierto? y hablé también de cómo estamos compuestos el cuerpo de nosotros así que en otro video más seguiré hablando otro la continuación de este tema porque es muy muy largo y espero que les haya gustado espero que les haya ayudado mi nombre es Romina Herrera Tarotista y nos vemos en un próximo video más que estén muy bien chau